En mi caso es la primera vez que cocino para Mesa Brava, para este proyecto que me parece interesante y que me gusta. Hace rato que teníamos ganas de usar este espacio que es sumamente lindo, así que es un proyecto que tenemos hace bastante tiempo y estamos muy contentos de haberlo realizado en conjunto. La experiencia de cocinar acá en una plaza para mí es totalmente nueva. Pensamos un menú que tiene toda una primera instancia en la cual la gente puede caminar y disfrutar toda la plaza y tener una interacción tanto con nosotros como con todos los invitados. Las mesas se van a ir por estas arterias que llevan al monumento, la cocina la vamos a armar ahí, pegada al monumento, y bueno, todo se va a hacer a la vista. Tuvimos la idea de hacer la porqueta, que es como el plato principal, y después alrededor de eso vino todo lo demás. En los eventos de Mesa Brava, la gente que viene está súper dispuesta a comer lo que se propone, y eso para nosotros está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.